Acá vamos a rejuntarnos un poquito, porque se está sintiendo un poquito frío, así que vamos a invitarlos a que se vayan juntando un poquito más para que no tengamos frío y quien guste un poquito más de Taurito Café puede levantar su mano y ahorita los señores de la comisión se los llevarán hasta su lugar. Vamos a iniciar de esta manera, el Grupo Musical Los Chicos SEMI, la gente de Puebla, le agradece la invitación a toda la comisión organizadora que en breve momento lo vamos a ir nombrando. Vamos a iniciar, gracias, plantemos juntos. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y en la luz del día en que tú, caminohé Y en la luz del día, apostió Levantaste de mañana Y en la luz del día, apostió Fuertes los aplausos, damas y caballeros Fuertes los aplausos, esta mañanita es dedicada especialmente para la Virgencita de Guadalupe Vamos a iniciar de esta manera, gente bonita de Santa María de Necita Nos informa que es una raza muy prendida que baila, baila de todo un poquito Así es que traemos de todo un poquito el género musical, los chicos M Y pueden informarse directamente con el zapatero, aquí lo tenemos al señor Francisco Morales Publicidades, varones, ahora publicidades Francisco Morales Toda la gente aquí en la zona sur lo puede conocer bien, lo ubica bien Trae en estos momentos, andan en una moto, dos mil quince, andan en una moto Ahí lo pueden ubicar, pueden preguntar por informes del grupo musical Los Chicos M Vamos con esta temita de la